Este es un vídeo en respuesta a muchos de los comentarios que he podido ver, que han contestado a mi vídeo anterior sobre la situación de Venezuela, la salida del mundo González. Un vídeo que podría ser interpretado como un vídeo desesperanzador, desmotivador y que más bien era un vídeo para ayudar a tomar conciencia. Bien, para ayudar a tomar conciencia para después pasar a la acción, por supuesto, ¿no? Asumir responsabilidad, ¿no? Pero bueno, quiero analizar una serie de comentarios, respuestas que he visto y que creo que son señal de que posiblemente se ha procesado de una manera inadecuada ese vídeo y quisiera tener la oportunidad a través de este de ayudar a aquellas personas que han interpretado ese vídeo de la manera desmotivadora y muy crítica con el fin de darles oportunidades para cambiar de estado mental, para entender que eso es un elemento necesario para después pasar a la acción. Como lo decía yo, al final de ese vídeo decía, tal vez sea importante y necesario estar en esa situación, para a partir de esa situación extraer precisamente ideas, ¿no? que pueden servir de manera creativa, que pueden servir para avanzar, ¿no? Para tratar de solucionar la cuestión de Venezuela y salir de ese terror de la dictadura. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente el posicionamiento de esas personas que han contestado de esa manera. Si eres entre aquellas personas que considero que estaba hablando del desconocimiento porque no estoy en Venezuela y no estoy pasando por aquello que estás pasando tú, o que posiblemente hayas pensado que quizás como psicólogo no haya funcionado bien porque no te he motivado lo suficiente, y si te dijera que esas dos creencias son la demostración por tu parte de que estás teniendo una aproximación al problema muy distorsionada y que lejos de servirte para motivarte, tal vez te esté desmotivando, y si te dijera que podrías asumir una posición mucho más valiosa y útil para ti y beneficiosa y motivadora, ¿crees que no? Entonces, si desconfías de todo esto, mayor razón para ver este vídeo porque estoy convencido que te va a ayudar y te va a interesar. Venga, vamos con el vídeo. Así es, creo que una de las características principales del ser humano es la necesidad de creer en algo, de aferrarse a algo para tener suficiente confianza con el fin de orientar sus acciones a un determinado fin. Forma parte de mi actividad como psicólogo, precisamente, ayudarle a personas a encontrar esa motivación, a descubrirla dentro de sí. Pero qué duda cabe de que a veces es necesario que la persona tome primero conciencia de dónde se sitúa, que deje de pensar y especular en eventualidades creándose castillos de fantasías, en lo que muchas veces se refugia para sentirse algo mejor, que pero a la postre se pueden convertir en jaulas conceptuales en las que prefiere refugiarse como mundo de fantasía para evitar enfrentarse a la cruda y dura realidad. Y la cruda y dura realidad, como es muy difícil de enfrentar, hará que, en muchas ocasiones, las personas prefieran ese mundo de fantasía, prefieran ese mundo de falsas expectativas, ese mundo de positividad tóxica, que, sin embargo, yo, desde mi perspectiva y desde mi enfoque profesional, siempre prefiero evitar y siempre trato de recomendar a mis clientes barra pacientes que reflexionen hacia dónde, sobre dónde se encuentran. Se han construido ese castillo de falsas expectativas, de fantasías, en las que refugiarse para sentirse algo mejor. Están bien en un determinado momento, pero no está bien quedarse allí, quedarse ahí indefinidamente, porque eso no resolverá los problemas que se sitúan en el mundo real y que inexorablemente una persona tendrá que enfrentar en algún momento, y que, en caso de no hacerlo, puede que inicie a desarrollar unas estrategias conceptuales, mentales, de tipo escapistas, el avestruz que esconde la cabeza, la persona que levanta la alfombra y esconde la suciedad debajo para no verla, que, lejos de ayudar a una persona, al final hacen que dé una patada hacia adelante al problema, problema que inexorablemente volverá a presentársele nuevamente, en frente, en otra ocasión, y a veces empeorado, a veces con más contundencia, con más virulencia. Quería precisamente evitar eso en mi anterior vídeo, ayudándonos a tomar conciencia de cuál es la situación. Y con respecto a los comentarios, la verdad que los comentarios sobre este vídeo, es la primera vez que se reparten en 50-50, normalmente suelo tener una comunidad muy fiel a la que agradezco muchísimo, sus comentarios siempre suelen ser comentarios bonitos, agradables, en fin, me siento afortunado en este sentido por tener una comunidad, y la gente cuando escribe, que escriba educadamente, y que me da un feedback positivo, ¿no? Pero aquí en este vídeo he tenido como dos partes, ¿no? Unos que se han manifestado que he sabido poner palabra a lo que estaban sintiendo, y otros que, ante, digamos, esta situación tan difícil, prefieren oponerse a ellas y rechazan todo tipo de discurso que pueda hacer venir menos a su motivación, ¿no? Que pueda ser incluso desmotivante, ¿no? He escuchado, he leído, mejor dicho, alguno diciendo, bueno, este psicólogo, o menudo psicólogo, ¿no? Que además, pues, te desmotiva, ¿no? O algunos que decían, bueno, pero tú que sabes que no vives en el país, es que verlo desde fuera es otra cosa, ¿no? Mira, a todos los que habéis escrito esto, yo quiero contestar diciendo que precisamente mi actividad como psicólogo no está en vender ilusiones, regalar ilusiones. Esa no es la profesión de un psicólogo. La profesión de un psicólogo es ayudarte a comprender dónde estás, con los pros y los contras, ¿no? Siendo consciente de cuáles son tus recursos y, desde un punto de vista realista, cuáles son las posibilidades que tienes y que dependen de ti para afrontar una situación. Y eso, desde luego, contempla y ha de contemplar también la conciencia acerca de las limitaciones y, por supuesto, la toma de conciencia acerca de estados de ánimo a veces que no son positivos, ¿vale? Y no pasa nada. Aceptar eso es el primer paso para poder avanzar, crecer, ponerle solución, poner solución a los problemas, etcétera, etcétera. No aceptarlo y no quererlo ver y tratar de ir, digamos, de frente con una huida hacia adelante siguiendo un plan preconcebido que ha de ser, sí o sí, estoicamente positivo y necesariamente ganador y disciplinado. Es decir, seguir la disciplina como yendo embalado, ¿no? Hacia una predisposición casi ideológica que ha de ser positiva, sí o sí, lo único que hace es llevarnos a chocar duramente contra la realidad que inexorablemente, en un determinado momento, se impondrá ante nosotros por muchas patadas que le demos para apartarla de un lado a otro, ¿no? Y para aquellas personas que me dicen pero tú no estás, pero tú que sabes, que tú no vives esto, es muy fácil decir esto desde tu posición, etcétera, Mira, esto es como cuando atiendo a una persona que le ha sucedido algo que a mí no me ha sucedido, ¿no? Y los psicólogos tratamos mucho con eso. Nosotros no tratamos con el problema de la persona a la que la persona le tiene que dar solución. Nosotros los psicólogos tratamos con el sufrimiento de esa persona ante ese problema. Nosotros no tenemos por qué vivir el mismo problema de esa persona para empatizar con ella, porque eso no es empatía, eso es simpatía, es sentir lo mismo por estar ante el mismo problema. Pero es más, no necesariamente vayamos a sentir lo mismo que esa persona ante esa situación porque no somos esa persona. Esa no es nuestra función, posicionarnos al lado de esa persona y padecer lo mismo para que esa persona crea que mal de muchos es consuelo de tontos, ¿no? No, no es esa la cuestión. Nosotros no tenemos por qué vivir lo mismo que nuestro cliente o nuestro paciente, porque si no, entonces estaríamos proyectando nuestras propias reacciones y tratando de endosarse a esa persona. Es más, nada nos garantiza y nada les garantiza a esas personas que nosotros o cualquier otra persona ante esa situación actúe, reaccione, piense y sienta lo mismo que esa persona. Personas que ante situaciones diferentes responden de manera diferente, por muy duras que sean esas situaciones. Algunos se vienen abajo y otros no. Y al final al respecto te hablaré de la anécdota, la fábula de las ranas en la olla, que no son esas ranas en la olla que tú ya conocerás que se quedan hervidas porque se adaptan y al final su capacidad de adaptación es lo que les condena a quedarse hervidas. No, es la versión positiva de esa historia de aquellas ranas que han conseguido, consiguieron salir de la olla precisamente. Pero es importante que entiendas que nosotros, yo como psicólogo, no trabajo con el problema de la persona, trabajo con el sufrimiento de la persona. Ayudar a esa persona a primero aceptar ese sufrimiento y después procesarlo para ubicarse en una condición ideal, suficiente, como para que, tomando conciencia de su situación y también de sus recursos para hacer frente a esa situación, pueda diseñar unas estrategias para ponerle solución. Yo no diseño la estrategia para que tú le pongas solución a tu problema. Yo te acompaño en ese proceso para ubicarte en el lugar para que tú puedas ponerle solución a ese problema. ¿Bien? Y ubicarte en ese lugar es precisamente ayudarte a tomar conciencia, separar lo que es fantasía de lo que es realidad. Y eso no tiene nada que ver con vender una falsa motivación. Eso es importante, es fundamental. Por tanto, yo no tengo por qué estar viviendo lo mismo que tú, estar en el mismo país, sentir lo mismo que tú, para que tú me des la autoridad suficiente para que entonces yo, aquello que te diga, pueda servirte o, en fin, le puedas dar alguna credibilidad. Esa no es mi función. Es más, posiblemente, estando en el mismo lugar, estando en la misma situación, lo más probable que, si al final acabo sintiendo o pensando lo mismo que tú, de que te voy a servir. Voy a perder la función que puedo tener como psicólogo. ¿Bien? Por tanto, repito, que como psicólogo no tengo por qué motivarte sí o sí, sí o sí, de manera ideológica y preconcebida hasta el límite y el extremo de tener que crear una realidad paralela, ficticia, para que tú creas en ella y dorarte la píldora y venderte cualquier moto, cualquier fantasía. No. Eso lo hace un charlatán. Yo como profesional tengo que trabajar con otros ingredientes. Espero que con esto entiendas que mi posición no es la de venderte una moto, no es la de venderte ilusiones aunque sean falsas, para eso hay otros youtubers, hay otros creadores de contenido, ni tampoco es de pasar por lo mismo que tú para ayudarte, porque lo más probable que se haya pasado por lo mismo que tú, en fin, te esté dando aquello que a mí me ha funcionado, pero que no necesariamente a ti te vaya a funcionar primero. Más bien, mi experiencia tiene que estar con personas que han pasado por situaciones de desesperanza, de desmotivación parecidas a las tuyas y haberles ayudado a salir de ahí. Y eso sí, que lo tengo en mi bagaje. Así que a partir de esto vamos a seguir en el vídeo centrándonos precisamente en lo importante, en darte precisamente motivos para creer en que algo bueno pueda ocurrir y ubicarte en unas condiciones que te puedan servir para contribuir a una solución a esta situación tan angustiosa que estás viviendo. Y finalmente quiero decirte, quiero darte esa anécdota sobre qué hacer si efectivamente no has podido salir de la olla y estás ahí recalentándote para no quedarte efectivamente ahí hervido, ¿no? Pues básicamente es seguir manteniéndote en movimiento. Es por eso que he querido hacer este vídeo para darte fe a través de hechos de que puedan ocurrir cosas, porque no debes parar de moverte para que las cosas sigan ocurriendo. Eso es lo que le sucedió precisamente a unas ranas y esta es la anécdota que se vieron metidas en una olla de la temperatura con la temperatura que iba recalentándose, recalentándose, recalentándose y que como muchas otras en otras ollas habrían podido quedarse precisamente cocidas, ¿no? ¿Qué hicieron esas ranas para no quedarse cocidas? Resulta que la olla en la que estaban metidas era una olla de leche, de leche, y las dos ranas que estaban en la olla hicieron a mover las patitas, ¿no? Las patitas para tratar de saltar. Una de las dos dijo que no podía más, que había perdido todas las esperanzas y se dejó caer, pero otra no paró de mover las patitas, no paró de seguir tratando de hacer cosas, de darle vuelta a la cabeza, buscar ideas, pero sobre todo mover las patitas para no caerse al fondo, como cuando estás flotando en el agua que tienes que mover las piernas, ¿no? Para mantenerse a flote, ¿no? Para mantenerte a flote. Igualmente, esa rana no sabía lo que estaba haciendo, pero no había perdido la fe y seguía moviendo las patitas precisamente tratando de buscar soluciones, sin darse cuenta que el movimiento mismo de las patitas inició a hacer que la leche se espesara, es lo que sucede con la mantequilla, para hacer mantequilla que necesitas mover, ¿no? Remover mucho la leche, ¿no? Conforme se va calentando, ¿no? Y al espesarse la leche, ¿qué ocurrió? Fíjate, algo que no imaginaba. Sucedió que el espesor fue tal que en un determinado momento la rana pudo con sus patitas impulsarse sobre algo más espeso que tenía ahí debajo y entonces saltar de la olla. Y así hizo también aquella que en un determinado momento, sí es cierto que perdió las fuerzas, perdió las ganas, se dejó caer, pero vio que ahí con esa leche tan espesa podía finalmente recuperar sus fuerzas, impulsarse y saltar fuera de la olla, ¿no? Fíjate que esa metáfora nos ayuda a entender que a veces lo importante es no perder, lo más importante es no perder la fe y seguir manteniéndonos en movimiento porque ese movimiento es lo que va a producir la solución, una solución que puede venir de algo impensable e inimaginado que no podemos siquiera intuir cuál puede ser pero que gracias precisamente al mantenernos en movimiento como esa rana que no paró de mover las patitas al final puede producir esas condiciones que hacen que de repente llegue la idea y podamos afrontar la situación y ponerle solución. Así que si me estás viendo de Venezuela como si me estás viendo de una situación difícil para ti en la situación en la que te encuentres te animo a no perder la fe te animo a buscar razones por las cuales seguir manteniéndote en movimiento porque del movimiento se van a producir condiciones que tú ahora mismo no puedes ver posiblemente no imaginas pero que en un determinado momento se pueden convertir las condiciones ideales para poner solución a tu problema. Con esto es todo espero que este vídeo te haya gustado te invito a suscribirte si no estás suscrito o suscrita activa la campanita dale al me gusta comparte este vídeo con otras personas que crees que están perdiendo la fe para que sigan moviendo las patitas seguro que en un determinado momento por estar en movimiento por seguir avanzando y no apartarse del camino algo nos vayamos a encontrar en el camino que nos puede ayudar para poner solución a nuestro problema a lo que más nos atormenta. Con esto es todo nos vemos pronto un beso chao chau 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 Gracias por ver el video.